¡Vamos y caballeros! ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, una gran potencia ha llegado al universo. Una potencia grande y no amable. Vaquetones, preparen la voluntad. Que con nuestro ritmo, la gente se volta. Pongan atención, porque en tres segundos, comienza la acción. Tres, dos, uno. ¡Los Paquetones! ¡Y los escuchen gritos! ¡Faz! ¡Todos todos los escuchen gritos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Ya no tienes excusa Es salir con su amiga Y si te amas a la tuza Te vuelvo en un relé pa' domar Esa luna y abusa Se canto de peruana Aún me cae conmigo Te vuelvo en las palmas Te vuelvo en un relé pa' domar Te vuelvo en un relé pa' domar Te vuelvo en un relé pa' domar Pero si le pones la Te vuelvo en un relé pa' domar Ahora, todos los vinteros Se le echa atención Porque se viene el pasillo nuevo Ponle, ponle, ponle Se para, si pasillo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que soy segundo lugar dime el segundo lugar segundo lugar señoras y señores espérame se fue con anunció el primer lugar y pues ya vamos a saber quien es el segundo lugar a ver dime quienes damas y caballeros jajaja la emoción y nos di una vez de Jesús quien va a ser el premio pues se va a ir para Texas ese ya sabéis pero no sabemos a donde se va a ir a San Antonio o a Mara, Texas esta noche así que vamos a ver los ganadores del primer lugar esta noche se lo llevan quien se lo lleva y se mantiene como campeones los guapaperos de San Antonio guarda el aplauso guarda el aplauso muchachos muerda el aplauso y en segundo lugar tenemos a los maquetones guarda el aplauso a los maquetones fuerte el aplauso esa vez lo decidieron los jueces excelente trabajo jueces a los maquetones por favor y a los maquetones todo el aplauso no se lo llevan a los maquetones todas las maquetas las maquetas Gracias.